¡Bendito es el nombre del Señor! ¡Hermano! ¡Vamos de frente con la predicación! Porque esta noche tenemos una cosa bonita ¡Amén! 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 ¡Estamos contentos con Dios! ¡Amén! ¡Estamos contentos hermanos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Estamos contentos! ¡Amén! ¡Creemos que el Señor va a hacer esta noche maravilla! ¡Amén! Bien, hemos leído en esta noche mis amados hermanos en el Evangelio según San Mateo y hemos leído mis amados hermanos en el capítulo 4 desde el versículo 18 hasta el versículo 25 y que es lo que nos dice la palabra del Señor allí diga conmigo recorrió Jesús recorrió Jesús toda Galilea toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos enseñando en las sinagogas de ellos predicando el Evangelio del Reino predicando el Evangelio del Reino y sanando y sanando díganlo conmigo y sanando y sanando toda enfermedad toda enfermedad y toda dolencia y toda dolencia en el pueblo en el pueblo diga conmigo grandes multitudes grandes multitudes seguían a Jesús seguían a Jesús dígalo fuerte porque veían porque veían las señales que hacía las señales que hacía en los enfermos en los enfermos ¿cuántos vieron los enfermos sanados anoche? oyeron los testimonios díganse aplauso al Señor gloria a Dios aleluya ¿a dónde están los gloria a Dios? gloria a Dios ¿dónde están los aleluya? aleluya gloria a Dios gloria a Dios alabados el nombre del Señor amados hermanos pasó Jesús junto al mar de Galilea y allí estaban dos hermanos pescando el uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Andrés y el Señor les dijo venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres diga conmigo pescadores pescadores de hombres de hombres ellos sabían pescar pescado pero pescar hombres era algo extraño dejaron las redes y les siguieron eran hombres ocupados no eran ociosos que estaban sentados en una plaza de allí pasó Jesús y vio a los hijos de Zebedeo Jacobo y Juan su hermano y les dijo venid en pos de mí y ellos le siguieron dejaron al instante las redes y a su padre y al barco y a los obreros y siguieron al Señor se fueron detrás de Jesucristo porque cuando él llama hay que seguirle cuando él llama tenemos que seguirle ¿cuánto dicen gloria a Dios? gloria a Dios después reunió el Señor a doce apóstoles los preparó y los mandó a predicar de dos en dos tres años estuvo preparando a esos hombres eran hombres amados hermanos que habían comido con él dormido con él habían oído toda su enseñanza habían visto sus milagros tres años de preparación y los mandó de dos en dos a predicar pero ni el Señor ni los doce eran suficientes por eso amados hermanos agarró del montón así como estamos nosotros aquí en esta noche agarró del montón a setenta y a esos setenta los mandó rapidito sin mucha preparación ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios salieron esos setenta amados hermanos él les dijo vayan y echen fuera los demonios les dio poder les dio autoridad sobre el diablo sobre todo su demonio para hoyar serpientes y escorpiones amén los setenta se fueron muy alegres de que los tomaran en cuenta salieron amados hermanos a echar fuera los demonios y regresaron antes que los doce regresaron los setenta porque como eran reclutas estaban afanados por demostrar que de verdad Cristo sana que Cristo no respeta demonios Jesucristo tiene poder sobre el diablo y sobre todas sus guaridas cuando dicen gloria a Dios gloria a Dios los setenta regresaron contentos mientras que los doce andaban todavía por allá con el maletín en la mano no estos setenta vinieron inmediatamente y le dijeron diga conmigo señor señor levanten la mano hagan así sorprendidos diga señor señor aún los demonios aún los demonios se los sujetan se los sujetan en tu nombre en tu nombre y Jesucristo les dijo dígalo conmigo Cristo les dijo yo veía yo veía a Satanás a Satanás caer del cielo caer del cielo como un rayo como un rayo cada vez que ustedes reprendían al diablo el diablo caía contra el suelo yo lo veía nosotros vemos las enfermedades vemos los síntomas vemos el hombre paralítico caminando con una muleta en una sillita de rueda nosotros vemos el hombre que sufre de hidropecía lo vemos hinchado se le va hinchando el agua que va acumulando nosotros vemos amados hermanos el cieguito agarrado de un garrotico pintado de blanco nosotros vemos las consecuencias de la enfermedad pero el señor ve el demonio que causa el problema cuánto dicen gloria a Dios gloria a Dios cuánto dicen aleluya aleluya cuando ellos reprendían al diablo el diablo caía a tierra como un rayo y eso era lo que veía el señor y es lo que va a ver en esta noche aquí en este lugar adiós gloria a Dios el diablo caía caía como un rayo cada vez que ellos reprendían al demonio el diablo caía como un rayo ustedes quieren que el diablo caiga a tierra amén no le tengan lástima al diablo oiga bien no le tengan lástima al diablo allá en Chivacoa había una hermana y esa hermana era un poco extraña le faltaba doctrina la hermana tenía mucha compasión por el diablo cada vez que el pastor reprendía los demonios las enfermedades ella decía pobrecito pero todo el mundo le zumba al diablo y ella estaba compadecida hubo una hermana que se puso a hacer seis días de ayuno para ver si Dios al diablo diga conmigo que el señor lo reprenda que el señor lo reprenda esta hermana cada vez que estaban reprendiendo al diablo ay eso le daba como un dolor a ella decía pobrecito donde está el amor de Dios hermano y un día está la viejecita lavando cuando de repente ve una sombra que se viene acercando y cuando ella mira un hombre alto vestido de sucio un caqui sucio y cuando lo ve arrugado feo ella le dice ¿y quién es usted? con los ojos hundidos le dijo yo soy el diablo la única persona que se compadece de mí aquí en Chihuacua eres tú ¡Waah! ¡Pum! cayó esa mujer como un palo y estuvo durante ocho días inconsciente la tenían en el hospital inconsciente hermano vino el pastor para orar por ella porque le dijeron esa hermana parece que no va a regresar esa hermana parece que está muerta está en vida vegetativa cuando el pastor llegó allá hermano el pastor que va a orar por ella y de repente comienza esa hermana que el señor se reprenda que el señor se reprenda el pastor le dice hermana ¿a quién está reprendiendo usted? ¡Del diablo que el señor lo reprenda! pero hermana y usted no se compadecía del diablo no le daba lástima el diablo a usted ¿y cómo es que ahora lo está reprendiendo? ¡Que el señor lo reprenda! ¡Que el señor! ajá tuvo que tener una experiencia con esa fuerza maligna para entender que el diablo es el enemigo de nuestras almas que el señor lo reprenda ¡Diga conmigo pero está vencido! ¡Está vencido! en el nombre de Jesús la Biblia dice la Biblia dice en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuéramos fuera los demonios hablaremos nuevas lenguas hablaremos nuevas lenguas y le demos cosa mortífera cosa mortífera no nos hará daño no nos hará daño y caeremos serpientes caeremos serpientes sobre los enfermos sobre los enfermos pondremos las manos pondremos las manos diga conmigo pondremos las manos pondremos las manos y los enfermos y los enfermos sanarán sanarán yo prediqué esto amados hermanos en el año 1977 hace 29 años allá en Valle de la Pascua y los jóvenes que estaban allí entendieron la palabra Jesucristo mandó a todos los creyentes vayan a predicar el evangelio en todo el mundo en todo el mundo a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen vayan vayan oren tengan fe Dios va a sanar a los enfermos y los muchachos de Valle de la Pascua jóvenes así como los que tenemos aquí hermanos creyeron a la palabra de Dios y se llenaron de ánimo y al día siguiente salieron esos muchachos se fueron al hospital el primero que encontraron fue al policía le hicieron una oración y empezaron a orar en todas las camas el hospital quedó solo los médicos con los brazos cruzados las enfermeras desocupadas el señor sanó a todos los enfermos gloria a Dios aleluya ojalá mis amados hermanos que esta noche se armen ustedes de valor y que salgan de aquí a predicar que salgan de aquí a sanar a los enfermos donde quiera que encuentren un enfermo mañana vamos a orar para que ustedes reciban este poder amén amén y que ustedes sanen los no se puede cobrar nada el trabajo tiene que ser completamente gratis cuanto dicen gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo estas señales estas señales seguirán seguirán a los que creen a los que creen cuando comenzamos el ministerio allá en el estado portuguesa hermano la gente me venía póngame la mano aquí póngame la mano aquí póngame la mano aquí póngame la mano aquí póngame la y yo dije bueno pero tengo nada más dos manos como hago para atender a tanta gente el señor me dijo enséñalos a ellos a que ellos oren por ellos mismos desde entonces yo duermo tranquilo y mis hijos espirituales andan sanando a los enfermos echando fuera a los demonios diga gloria gloria porque Dios no hace asección de personas amén usted no necesita estar con una corbata roja y vestido de blanco ay yo me voy a vestir con el hermano puerta para que el diablo me tenga miedo no el diablo no le tiene miedo el diablo lo que respeta es la palabra de Dios amén 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 diga conmigo dice la biblia dice la biblia que cuando llegó la noche que cuando llegó la noche le trajeron a Jesucristo le trajeron a Jesucristo muchos endemoniados muchos endemoniados y con la palabra y con la palabra echó fuera a los demonios echó fuera a los demonios y sanó y sanó dígalo conmigo a todos los enfermos a todos los enfermos con la palabra 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 Jesucristo no trajo una caja de inyectadoras no trajo amados hermanos un saco de pastillas Jesucristo vino con el poder de la palabra de Dios y con esa palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos y sanó al Señor diga gloria a Dios diga en el nombre de Jesús los demonios se van en el nombre de Jesús los ciegos ven los sordos oyen los mudos hablan los paralíticos caminan y a los pobres es anunciado el Evangelio el Evangelio del Reino grandes multitudes grandes multitudes seguían a Jesús seguían a Jesús dígalo conmigo grandes multitudes grandes multitudes seguían a Jesús seguían a Jesús ¿por qué seguían las grandes multitudes a Jesús? por las señales que le hacían veían las señales que hacían en los enfermos un hombre trayendo a su hijo lo presentó a los discípulos para que le hicieran el milagro pero ellos no pudieron el demonio estaba resistido Jesucristo apareció en la escena el hombre estaba molesto discutiendo con los discípulos ustedes no saben nada, el muchacho sigue igual y en aquel momento Jesucristo dijo, que es lo que pasa con el muchacho no que lo toma, el demonio se arroja en el fuego, se arroja en el agua buscando matarse pero si puedes hacer algo ayúdanos Jesucristo le dijo al hombre, diga conmigo si puedes creer al que cree todo le es posible esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros vamos a agarrarnos de la palabra de Dios ese hombre era sincero, el hombre le dijo diga conmigo creo creo señor yo creo señor yo creo pero ayuda mi incredulidad pero ayuda mi incredulidad quien dice si me queda alguna duda por allí y por dentro ayúdame señor sácame la duda sácame lo que me queda alguna incredulidad alguna sombra de desconfianza arráncala de mi señor el dijo diga conmigo yo creo yo creo pero ayuda mi incredulidad pero ayuda mi incredulidad si algo me queda por aquí por dentro si algo hermano el señor inmediatamente reprende ese demonio y el demonio tumbó al muchacho quedó como muerto tieso todos decían como creen ustedes que decían todo está muerto está muerto muerto Cristo no ha venido a matar a nadie el ha venido a dar vida y vida en abundancia juntos dicen gloria a Dios jesucristo no avergüenza a nadie el tiene compasión de nosotros el sabe amados hermanos cuáles son nuestras debilidades el señor inmediatamente levantó el muchacho y se lo entregó vivo a su padre déjole ese aplauso al señor conmigo no era imposible imposible hay para el señor hay para el señor hay para el señor hay conmigo todas las cosas todas las cosas son posibles para Dios son posibles para Dios al que cree al que cree todo le es posible todo le es posible nos dice la palabra del señor amados hermanos que saliendo los discípulos después que el señor los comisionó vayan por todo el mundo predíquenle el evangelio a toda criatura no me dejen a nadie por fuera y este señor le seguirán a los que creen a todo el que cree diga bien diga conmigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios echamos fuera a los demonios echamos fuera a los enfermos echamos a los enfermos echamos a los enfermos echamos las manos echamos las manos a los enfermos son sanados a los enfermos son sanados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ellos saliendo ellos saliendo dejaron en todas para dejaron en todas para dejar conmigo ayudándolos el señor ayudándolos el señor ayudándolos el señor y confirmando la palabra los señores que la seguían los señores que la seguían y que la siguen y que la siguen y la seguirán hoy salieron hoy salieron y predicaron la palabra confiarían confirmando la palabra con la señores por la seguida ustedes se dan cuenta que no venimos aquí a echar chistes no venimos a contar historias venimos a darles la palabra de fe la palabra de Dios y si usted cree en esa palabra esta noche habrá un cambio en su vida ¿cuántos dicen gloria de Dios? esta noche habrá un cambio en su vida no teme que reen solamente un judío allá en Jerusalén me contó su testimonio yo lo dije hermano mío como fue que llegaste a la fe de Jesús no es fácil para que un árabe o un judío llegue a los pies de Jesucristo es muy difícil mis hermanos y este hombre me dijo yo perdí todo y cuando perdí todo me fui de aquí al sur para quitarme la vida el hombre tenía su armamento para quitarse la vida cuando empezó a llover de repente mis hermanos en la ventana le apareció Jesucristo y le dijo te voy a bendecir no te mete y él creyó en Jesucristo a través de esa visión cuando vio al Señor se rindió a él regresó ya con deseo de vivir un amigo lo estaba esperando le dijo quiero que pongamos un negocio juntos él dijo yo no tengo dinero no te preocupes yo pongo todo y vamos a ser socios tú trabajas y yo pongo el dinero desde entonces amados hermanos una tremenda agencia de viaje Dios empezó a prosperarlo a bendecirlo porque él le creyó al Señor es posible que cuando nosotros volvemos ya hayan industrias hayan... ya lo vengo no hayan empresas esto se ha cambiado vamos a ver la carretera ya tengamos autopista no hayan imposible hoy pero... no hayan... no les extraño amados hermanos que comiencen a aparecer aquí yacimientos petrolíferos yacimientos de gas y que esto se convierte en la zona más linda de todo el estado sobre el mundo de todo el mundo yacimientos de gas yacimientos de gas cuando uso su sala siguen siendo humildes como son me gusta visitar amados hermanos a esta zona de la Guajira y ahora que he venido a conocerlos aquí en Cineamérica me siento muy feliz de haber tenido este encuentro con ustedes cuéntanos en gloria gloria a Dios el poder que Dios nos ha dado no lo dejamos a llevar en las moletas mañana estaremos orando por ustedes para que reciban esa bendición especial esa unción sobrenatural para que ustedes oren por los enfermos y sean sanados y ante mi señor de la gloria a Dios en el año 1980 han pasado 26 años salimos amados hermanos por estas mismas carreteras entramos a Santa Marta íbamos llevando la palabra de la señora toda Sudamérica ahora bien estando ya en su edad al lado de Barranquilla un niño pequeño de unos 10 años subió a la plataforma después de predicar después de orar por los enfermos después de recibir los testimonios y ese niño vino a morir hermanos desesperado pidiendo que fuera a orar por su madrecita que se estaba volviendo loca le salen arañas por la boca por los ojos por los ojillos por los cabellos por la ropa hermanos vengan a morir por mamáita salen arañas de las paredes salen arañas del piso de los tenedores de las cucharillas de los platos de las pesas de los besos de la refrigeradora hermano mamá se está volviendo loca arañas por todas partes yo agarré la mano del niño era tarde yo le dije hijo no es necesario que yo vaya a tu casa a orar por tu mamáita voy a orar por tu mano le pones la mano en la cabeza a tu mamáita y le dice demonio de araña váyanse en el nombre de Jesús y las arañas se irán va por la mano de ese niño yo lo vi corriendo empuña la mano lo vi corriendo en aquella noche oscura el niño corrió corrió al día siguiente agarré una botella de aceite y me fui sacando los remanios del barrio y entre la gente se iba aumentando aumentando veo el niño y le digo niño no fuiste tú el que vino ayer a buscar la ayuda para tu madre y él me dijo de la manera más natural me dijo si yo soy le dije y que pasó con las arañas de tu mamáita él me dijo yo hice lo que tú me dijiste yo le puse la mano en la cabeza yo le dije demonios de araña váyanse en el nombre de Jesús y las arañas se fueron no hay más araña en la casa hay mucha gente amados que están acostumbrados a buscar el burro si no ven el tabaco el humo del tabaco si no ven las botellas de rum si no ven el pocón de muñeco el pocón de indígena si no ven todas esas cosas les cuesta para creer en milagro pero yo quiero decirle que Jesucristo no necesita de vela Jesucristo no necesita de muñeco Jesucristo no necesita de tabaco el poder de Jesucristo está aquí en la palabra de gloria de Dios y la conmigo con la palabra con la palabra con la palabra con la palabra Jesucristo chupado de los demonios de los demonios y se no se no todos los enfermos con la palabra con la palabra Jesucristo se no se no a todos los enfermos con la palabra gloria a Dios Estando en Barranquilla, mis amigos hermanos, allí me llegó una de estas mujeres nobles de aquí, de esta zona, me refiero a nuestra mano rosa. Levanta tu mano rosa, que el rostro bendiga, venga aquí rosa, que con el lugar de su bendecil, la mujer rosa, una tan sabida, la gente arriba, y venga aquí a los hermanos, banditos en la mujer. La Biblia dice que al que ande, ande, al que ande, ande, digan gloria a Dios. Aplausos al Señor, digan gloria a Dios, esta bandita, esta bandita, la bandita, dame esa aplausos al Señor, y digan conmigo, la Biblia dice que al que ande, ande, que toda la gloria sea por el Señor. Desde el año 1976, que vinimos a establecer la obra en Maracaibo, amados hermanos, estas criaturas siempre se han hecho presentes, donde quiera que llega el hermano Puerta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Siempre se hacen presentes, hasta Barranquilla me acompañaron estas criaturas. Ahora, mis amados hermanos, si no tengo el privilegio de volver aquí, me voy con la esperanza de encontrarlos en el sol. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si, porque están imposibilitados, porque no tienen un vehículo con que traerlo, mañana se traen un vestido de ese familiar, me traen las ropas, y mañana vamos a hacer como helicóptero. La vamos a dar vuelta esas ropas así arriba, Dios van a girar esa ropa, la van a llevar sobre los cuerpos enfermos, y se van a sanar. ¡Gloria a Dios! 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 Se traen las ropas de los enfermos que no pueden venir. Si no tienes ropa, lo que tienes es una fotografía de ese pariente, y el pariente está en Caracas, está en Maracaibo, en algún lugar, tráigase la fotografía, que mañana vamos a ungir las ropas, vamos a orar sobre esa fotografía, para que a Dios apure el milagro. ¡Gloria a Dios! 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 a donde había un hombre loco, lo tenían encerrado dentro de un cuarto, a ese hombre a los hermanos no le sacaban para nada, ensuciaba, harinaba, dentro de aquel cuarto, en el mundo, y había hasta dos hombres rebocándose en el suelo, debalaridos como una bestia, y aquel hombre a los hermanos, su mujercita vino a la campaña, y cuando estábamos orando, ella sacó el pañuelito, y ella empezó a darle vuelta en el aire, Dios mío, unge este pañuelo, y que cuando ese pañuelo toque el cuerpo de mi marido, sea libre, sea lleno por el poder del Señor. Hermanos amores, conforme a nuestra fe, así lo hace Dios, a Dios le gusta que creemos en Él, que confiamos en Él, que no dudamos de Él. La mujer se llevó su pañuelito, por una escalera montó, y a través de la ventana empezó a apuntar al marido, el cuarto tenía una ventana aquí arriba, y ella apuntaba, cuando el marido daba vuelta en el suelo, le dejó caer el pañuelo, cuando el pañuelo cayó sobre ese hombre, pegó un grito, y que no se ve, se fue el de aquí, el marido daba, bendito sea, Diga conmigo, todas las cosas, todas las cosas, son posibles, imposibles, pero Dios, amén, nuestro hermano ha contado, como a través de aquellos peñales, su caminatura recibió la vida, recibió el milagro de Jesús, cuantos en gloria, de oro o dos, una mujer, venía de la campaña, la siga, el pobre tenía 20 años, se encerró en un cuarto, allí en Calima, ese hombre, mis amados y hermanos, no salía del cuarto, estaba flaquito en los huesos, trajeron una toalla, ese hombre, en 20 años, no se había dañado, ese hombre estaba viviendo, ese hombre estaba en el mundo, encerrado en ese cuarto, manía persecutora, tenía miedo de la gente, trajeron una toalla a sus hijas, a la campaña, pusieron una toalla aquí, oremos por esa toalla, y cuando llegaron a la casa, con la toalla, el hombre sintió el impacto de Dios, y él dijo, ¡ay! ¡una toalla! Pogó que bañarse, y salió aquel saco de hueso, hermano, lo llevaron al baño, se bañó, y después lo trajeron a la campaña, para dar testemunos, que Cristo lo sabe, ¡ay! ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes inviten a los amigos, inviten a los vecinos, que traigan las ropas de sus familiares, enfermos, porque mañana será una noche de milagro, estaremos surgiendo esa ropa, esa fotografía, para que el Señor nos levarte, cuando dicen, ¡ay! 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 yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad, la verdad, de la vida, de la vida, y nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino por mí, la gente andan buscando caminos equivocados, mi madre, mi madre era devota de un fulano San Ramón, pues le habían regalado un San Ramón así, más o menos, como un muchachito de unos cuatro años, el San Ramón, amados hermanos, lo tenían allí en un rincón, y mi madre, siendo joven, era devota de San Ramón, tuvo su primer hijo, y se lo dedicó a San Ramón, se le murió, a los cinco años, tuvo el segundo hijo, la dio parales infantil, caminaba como una araña en el suelo, arrastrándose, el tercero era yo, pero gloria a Dios, llegó una vínula a las manos de mi madre, y empezó a dar la palabra, de Dios, y se dio cuenta, en el Salmo 115, ponen nota, Salmo 115, allí dice, que estos muñecos, tienen ojo, y no ven, tienen boca, y no hablan, tienen oreja, y no oyen, tienen nariz, y no huelen, tienen mano, y no pelpan, y hablan, y no caminen, son muertos, no tienen vida, pero que esto tiene vida, esto es lo que digo, cuando ella le dio, que esos muñecos, tienen ojos, y no ven, orejas, y no oyen, boca, y no hablan, muero, de guerra, y no camina, y no huele, ella dejó, con razón, le entregue, mi primer hijo, me lo dejó morir, le entregue, el segundo, y ahora camina, arrastrándose, en el suelo paralítico, este tercero, no se le voy a entregar a San Ramón, al San Ramón, lo que le ha hecho, una paliza, y le rompó, y en el primero, el punza, le cayó la cabeza, y en el segundo, se le salieron los brazos, y en el tercero, se le salieron los pies, y bueno, no me salvé, por un pelito, me salvé, por la palabra de Dios, no me salió, 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 en la noche, aquí en Sina, mi hija, dando testimonio, del poder de Dios, Aleluya, el barro quiso matarme, a la edad de 12 años, en una explosión de carburo, mi madre cayó a este lado, yo caí a este lado, la cara completamente quemada, eso me pasó por fiscón, mi mamá me dijo, compré un barril de carburo, y era tiempo de invierno, y cuando el agua cae en el carburo, eso se pone explosivo, y yo de tonto, me pregunto, y le digo, mamá, yo quiero ver el carburo, y me pongo a destapar la broma, con un machete, era de madrugada, y con la vela en la mano, el agua de la lluvia, había pasado por el kiosco, donde mamá tenía unas ventas, y hermano cariño, cuando se abre esa broma, esa explosión, mamá cayó pa' allá, yo pa' acá, ciego, se me quemaron las pestañas, las cejas, los cabellos, si soy feo con pestañas, y con cejas, con cabellos, como serían los hermanos churrucao, pero bueno, así es el uso de la misericordia, mire usted, estando en aquella condición, ¿cuántos días estuvo ciego? No lo sé, lo casi recuerdo, tenía dos años, le dije, Dios mío, yo quiero volar por los aires, César predicador, si tu malabu almas lo viste, volaré por los aires, y donde quieras que vaya, venirá al mundo, que Cristo se anda, gloria a Dios, vamos a seguir, Cristo se anda, se anda, pero eso, amados hermanos, en nuestras concentraciones, no aparece el nombre monopuerto, por ningún lado, pero si aparece, Cristo se anda, se anda, Cristo se anda, se anda, se anda, se anda, porque Cristo me se anda, me volvió la vista, cuando me examinaron, para entrar a la fuerza, se aéreo, mis ojos se estiran, como los ojos de un águila, 20 sobre 20, ahora tengo 71 años de edad, leo sin mente, y los veo a ustedes, bien bonito como se están, hermanos queridos, de que sana sana, yo soy testigo, del poder de Dios, mi oferta fue desahuciada, de la ciencia médica, los médicos decían, que no sobreviviría, una operación, pasé la noche, orando con unos valientes, y en la madrugada, veo, me dice hermanos, como un cangrejo, cadena saliendo, de la berrega, mi oferta, y yo pegué un grito, yo le creo a Dios, yo dije, Cristo deseo, esta sana, mi oferta, hermanos, me preguntaron, si daba permiso, para abrirla, si como no, va a durar, de 4 a 5 horas, la operación, ni 2 horas, doctor, porque ya Cristo la sanó, ya no tiene cáncer, mi oferta, hermanos queridos, me fui a hacer dos vuelos, que tenía que hacer cerca, de fumigación, y cuando regreso, viene saliendo el anestesista, y me dice, hermano, puerta, hay que ver, que las oraciones, Dios te va a los evangélicos, si que tiene un poder, y porque me dices eso, Carlos, me dijo, hermano, puerta, abargaron al hermano Alfa, y al cáncer, ha desaparecido, ahora, ya, 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 que toda la gloria sea, pero Dios te va a ir, venga conmigo, Jesucristo, hijo, Jesucristo, Jesús, que cree, que cree, todo lo es posible, todo lo es posible, que ven en Jesucristo, amén, los que creen en Jesucristo, que ven en sus dones, los lamentos venían conmigo, yo creo, yo creo, Jesús, que Jesús, el hijo de Dios, el hijo de Dios, y nuestro mundo, este mundo, que había salvado, que había salvado, que se había perdido, éramos nosotros, éramos nosotros, debíamos morir, debíamos morir, la cruz del caballo, la cruz del caballo, nunca hizo pecado, nunca hizo pecado, nunca dijo mentira, nunca dijo mentira, no engaño en su boca, Dios siendo real, y Dios haciendo el bien, sanando los enfermos, sanando los enfermos, yendo fuera los fallos, yendo fuera los demonios, alimentó las multitudes, alimentó las multitudes, forme milagrosa, forme milagrosa, cinco planos, cinco peros, y los pescaditos, y Dios de comer, y Dios de comer, cinco mil hombres, cinco mil hombres, cinco mil hombres, y Dios de comer, con todas las mujeres, y Dios de comer, y los niños, alimentó cuatro mil, cento cuatro mil, con siete pones, con siete pones, la granidad, y el poder de Dios, si la humanidad llora, si la humanidad llora, lo que están oyendo, todos los hombres, en la cancha, las mujeres en este nuevo, tan insegura, tan insegura, que no es un mundo mejor, tendríamos un mundo mejor, Jesucristo viejo, Jesucristo viejo, que viene por oír, que viene por oír, de la obra de Dios, de la obra de Dios, hace mano que tiene levantada, hace mano que tiene levantada, una antena, una antena, una antena derecha, una derecha, y la luz sobre tu corazón, y la luz sobre tu corazón, y la conmigo, y la conmigo, Señor Jesús, yo confieso con mi boca, yo confieso con mi boca, que soy un pecador, yo soy un pecador, necesito de Cristo, necesito de Cristo, ¿dónde mis pecados, donde mis pecados, Señor Jesús, Señor Jesús, ha sido orgulloso, ha sido orgulloso, mentiroso, 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 que no soy, para en todo lo que no soy, sino indiferente, sino indiferente, ese amor tan grande, ese amor tan grande, Jesucristo, Jesucristo, la cruz del Calvario, la cruz del Calvario, Le dieron oro con espinas, le dieron las manos, los pies, los pies, y abrieron el costado, escupieron el rostro, y desfiguraron su cara, y borraron su cara, con los puñetesos, los puñetesos, pero él murió, con los brazos abiertos, perdón, 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 perdón. Porque no saben lo que hacen, Él nos perdonó, Él nos perdonó, en la cruz del calvario, por hacerle el perdón, por hacerle el perdón divino, hasta el momento, por hacerle Jesús, por hacerle Jesús. Dígame fuerte, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, para recibir a Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, borra mis pecados, con tu sangre, con tu sangre, que es mi nombre, que es mi nombre, que es mi nombre, el libro de la vida, salveme Jesús, quiero perderme, en ese infierno terrible, quiero vivir en cielo, donde vienen los ángeles, Señor Jesús, en este momento, yo confieso con mi boca, que tú eres el hijo de Dios, Amoriste para salvarme del infierno, Jesucristo para salvarme del infierno, Jesucristo para darme vida eterna, Señor Jesús, quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre, salva mi alma, salva mi alma, Y no puedo perderme, quiero perderme, ese infierno terrible, cuando vengo sin cara, los alominados, los alominados, los alominados, homosexuales, homosexuales, que se echan con errores, los lesbianos, los lesbianos, yo no quiero oír, un juego de fuego, un destino, un destino, Dios mío, Dios mío, amo la vida eterna, soy tú mi Padre, soy yo tu Hijo, para la paciencia, sálvame Señor, sálvame Señor, escriba mi nombre, escriba mi nombre, libro de la vida, soy yo Jesús, soy yo Jesús, mi Señor, mi Señor, mi Salvador, para ser, porción, por la gracia, de Cristo, que con mi corazón, de mi corazón, oh Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi Señor, hermano mayor, hermano mayor, amigo, mi amigo, ayunador, ayunador, salve a Cristo, Cristo, crucete el mundo en grado, el mundo en grado, la vergüenza del Evangelio, la potencia de Dios, la salvación de todo el que cree, soy salvo, soy salvo, soy salvo, estoy salvo, estoy salvo, por tu pounds, soy salvo, por tu word, por tu termina, tan guerrilla, tu ordeno al Señor, este pueblo, por tu prenda, tremendo, con andra, жизни, la sangre, el cielo, por tu Maxwell, ahunador, en este lugar, en este lugar, por tu mí, por tu mismo, ¡Gracias! ¡Gracias!